Juro que jamás conocí a nadie tan descarada Algo que no llego a entender me atrae hacia ti Peleamos constantemente porque si, gato y ratón Brujería tiene que ser lo que hace que una y otra vez Beba al aire solo por ti Tesoro, te adoro, me estoy enamorando de ti Tesoro, te adoro, me estoy enamorando de ti Nunca me dejaba llevar Siempre era quien controlaba Hoy que te ando siempre detrás No entiendo que serás ¿Quién me tiene tan fuerte en mente? Enganchado, cuéntame dos Un segundo, te amo, dos no No llamas tú, si no llamo yo Vaya una pareja de dos Tesoro, te adoro, me estoy enamorando de ti Tesoro, te adoro, me estoy enamorando de ti Al final del túnel oscuro Del futuro No hay nadie más que tú Discutimos constantemente Quiera o no Vía tu ratón Un segundo, me amas dos, no No te amo yo No te amo yo Si antes no hablas tú Yo en la luna, tú al sol a luz Tesoro, te adoro, me estoy enamorando de ti 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 Me estoy enamorando de ti Enamorando de ti Me estoy enamorando de ti